Hola, hola decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre estilos de decoración y cómo encontrar el estilo propio. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, don Aldo? Cansado. A mí me... yo también un poquito cansado porque el fin de semana salí. Ah, ¿verdad que tú no viste esquiando? No, si todavía no sé esquiar. Pero me fui a Giyan. Sí, te vi muy guana, vi ahí en la nieve. Sí, ahí tirándome. No hice canopy. Me pegué, pero sí, pero muchas veces. Sí, me tiré también en estos como trineos. Qué triste, me encanta la nieve, cuando es muy entretenido. Sí, me tocó nieve y toda la cuestión, no me mojé tanto. Sí, igual un poco. Sí, pero yo te vi a nadie con jeans. No, pero eso fue al principio nomás porque después me puse una... uno de estos pantalones térmicos de estas cuestiones y ahí como que bien. Ya. Sí, pero eso fue mi fin de semana. Qué rico. Porque mi semana fue horrible. Sí, del terror porque estoy como bien atrasado con presupuesto. Rodrigo, para decir eso porque según la semana que estás diciendo que estás atrasado. Es que sigo atrasado. Es que se suman más, entonces como que... Amigo, preocúpate, te das dos semanas atrasado. Terrible, terrible. Y tú, Donaldo, ¿cómo estás esta semana? Yo, bien, bien. El fin de semana anduve en el campo, estuvimos en la cabaña en la montaña disfrutando. Me tocó un muy buen día ambos días. Estaba rico, así que bacán. Entonces falta ver la nieve ahí. Pucha, sí. Este fin de semana estoy cruzando los dedos porque está pronosticado lluvia y yo me voy para allá, así que allá probablemente caiga nieve. Así que ojalá. Que entregué. Ojalá que lo puro verla con nieve. Se va a ver tan bonita en Instagram. Yo como que no puedo dejar de pensar en cómo se va a ver la foto para Instagram. Pero sí, sí. Así que lo pasé bien, súper bien. Pero hoy día nos tocó un día bien intenso. Estuvimos haciendo una grabación. Hoy día es lunes, estamos grabando. Y estuvimos haciendo una grabación secreta. Secreta, sí. Muchos lo tienes que haber visto en Instagram. Sí, sí. No podemos contar más detalles de qué se trata de lo que estamos haciendo, pero estamos grabando algo bien retenido. Así que ojalá que todo resulte. Ojalá que a todo el mundo le guste cuando lo vean también. Sí, yo creo que sí. Yo creo que les va a gustar. Es algo que nosotros hemos venido trabajando mucho tiempo. Así que esperamos que ahora se concrete. Sí, además se va a concretar. Ya. Vamos ahora con nuestro auspiciador de este capítulo. El arte es un elemento clave en la decoración de la casa. Pero lamentablemente estamos viviendo en una epidemia de paredes vírgenes. Yo he visto muchas. Pero nosotros tenemos una campaña personal para tratar de llenar esos espacios. Y Galería Impresionarte ha sido nuestro gran aliado en esta cruzada. Aprovechen que tenemos una promoción imperdible. Utilizando el código BLOCKDECORADOR en galeríaimpresionarte.com obtendrán 15% de descuento para comprar lo que quieran. Cuadros, cojines, canvas, cortinas de baño. De verdad que lo que se les ocurra. Aprovechen. Aprovechen. Vamos ahora, Rodrigo, al tema de esta semana. Que es cómo encontrar un estilo propio en decoración. Bueno, me ha pasado mucho que cuando voy a ver clientes no saben bien qué es lo que quieren. La verdad es como que siempre me dicen, no, quiero paredes limpias, quiero todo muy limpio, muy simple, minimalista. Y en verdad yo creo que siento que tienen como un poquito de erróneo que es el minimalismo. El minimalismo no es que les falte cosas, sino que es un estilo de decoración. Sí, yo creo que en general no hay mucha cultura de los estilos de decoración. No es algo que sea como muy instaurado en nuestra sociedad. Como que la gente no habla de eso. No, yo creo que en verdad es por un tema de que tampoco teníamos mucha conciencia de lo que era la decoración. Y siento que ahora sí, ahora sí tenemos conciencia de lo que es la decoración, pero aún así estamos un poquito perdidos. O sea, yo creo que claramente los decoamigos están enchufados y han escuchado que nosotros hablamos de distintos estilos, mostramos distintos estilos, pero no es una cosa que sea súper transversal. No es como que tú le preguntas a la señora Juanita en la calle cuál es su estilo de decoración, no tiene ni idea. Probablemente si le pregunté cuál es su estilo para vestirse, tampoco. Yo creo que tampoco. Es que en verdad yo creo que nadie tiene mucho, muy claro qué es lo que le... O sea, tiene claro que es lo que le gusta, pero no creo que tengan claro cómo se llama. Claro, mira, ¿sabes qué me ha pasado? Que leyendo los deco tours que hacen en Depto 51, hay algo que veo que pasa con todos los invitados. Que la gente dice, no, como que yo no podría poner un nombre en estilo. Y si se puede. Sí se puede, obviamente. Claro, yo creo que pasa que muchos de estos invitados realmente no tienen ni idea nomás. Porque simplemente decoedan su casa con cosas lindas, que no tiene nada de malo, que es lo que mucha gente hace. Y muchas veces en ese proceso van dándonos el estilo, pero sin saberlo, sin tenerlo tan concientizado. Es que, mira, hay un tema también que muchas veces trato de sacar con los clientes cuando voy a verlo. Es como fijarme mucho en cómo son, cómo funcionan, cómo se mueven, cómo se visten. Que siento mucho que eso refleja también lo que yo proyecto en una casa. Me pasa de verdad. O sea, yo voy a una casa y digo, ah, este va a ser medio bohemio. No, este es medio contemporáneo. Mira, esta es media loquilla o media rústica. Y se nota mucho en cómo se mueven, cómo son. Yo sé que eso es un tema que uno que tiene más el ojo lo puede ver. Pero la persona que sí está ahí dice, yo no sé qué es lo que quiero. Ahora, sí pido imágenes. Y con las imágenes, que eso es un muy súper, un súper muy, eso mismo. Un muy buen tip. Poder buscar imágenes que finalmente permitan poder encontrar como algo en común. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Pero yo creo que estamos ahí un poco dispersos. Vamos un poco enfocándonos al eje principal. Cuéntame, Rodrigo, ¿cómo encontraste tu estilo de decoración? Es que la verdad, yo he pasado por muchos estilos de decoración. Primero pensé que era más nórdico porque me gustan los colores claros, qué sé yo. Pero después me fui dando cuenta de que no era eso. Siempre me gustó mucho el cuero. El cuero siempre ha sido como algo que a mí me interesa y que me gusta y que lo encuentro como un elemento muy rico de tener. Por lo tanto, también pensé, ah, quizás soy rústico. Pero no, no soy rústico. Entonces, claro, ¿qué es lo que hice? Busqué en Pinterest y empecé a buscar cosas que me gustaban. Primero, un sillón de cuero. Dije, ya, voy a buscar un sillón de cuero. Entonces, sillón de cuero me empezó a mostrar muchas más imágenes que permitió que yo dijera, ah, por aquí voy. Esto es lo que soy. Y obviamente después buscando en páginas, qué sé yo, buscando estilos de decoración, que para eso es Google de la vida, ¿sí? Como en todas partes. Nuestra página también tiene mucha información de estilos de decoración que de todas maneras te van permitiendo como guiarte. Y de esa forma también de darte cuenta de lo que tú y a ti te gusta. Bueno, y en esa búsqueda, primero pasé por Abuelita Chic, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, claramente. Porque me gustaban las flores, qué sé yo. Pero finalmente logré captar cuál era mi esencia y mi esencia siempre fue como algo como bien ligado al cuero, algo como bien masculino, que se notara esa cosa como media delicada de las flores, pero mezclado con esta parte que es un poquito más ruda, que es el cuero. Entonces, mi estilo yo me lo definiría como masculino. Bueno, igual en el estilo preciso sigue siendo contemporáneo, que es algo que es muy transversal, pero es como masculino. Y tú, Donaldo, cuéntame. ¿Cómo encontraste tu estilo? Para mí fue una búsqueda constante. Cuando yo partí decorando mi casa y cuando tuve toda una búsqueda de estilo, empezar a buscar qué es lo que me gustaba, qué es lo que quería plasmar en mi casa. Y claro, yo ahora veo las fotos que había hecho como las primeras posts del blog. Y era una casa sin asunto. Era como, tenía cosas lindas, pero en realidad no tenía ningún, nada que ver una cosa con otra, con un espacio con otro. Y creo que encontrar un estilo me ha ayudado mucho a poder unificar y que las cosas se sientan como que cuajan, como que se arma un todo. Fue un proceso, claramente. Fue un poco de ir probando, ir puliendo, probando a lo mejor de repente en un principio como poniendo algunos muebles y después viendo como en realidad no cuadraban bien o como que podría hacer otra forma mejor, otro material, otro color. Fue mucho prueba y error, mucho prueba y error hasta que en algún momento ya fui dándole más forma, diciéndole, sabés que en realidad me gusta más esta onda como bohemia, quiero como tener cierto tipo de materiales, cierto tipo de colores. Es que me ayudó un poco a unificarlo. Y el tema de definir bien, definir un estilo me ayudó harto a como darle un sentido, a que la decoración de mi casa tenga sentido como de una habitación a otra. Claro, porque pasa mucho que a veces uno, como cuando no tienes claro un estilo en decoración, mezclas cualquier cosa y realmente es como una majamama de que una cosita por aquí, una cosa por allá. O que no sé, te gustó como un jarrón chino y pintaste una pared roja porque viste que era una casa bonita y después pusiste una alfombra con flores. Y claro, a lo mejor son puras cosas que por separado funcionan súper bien y como que tú lo ves y tú dices, ¡ay, qué lindo! Pero cuando las mezclas es como... Sí, la verdad yo siento que hay que buscar siempre como el norte. Como que tenés que tener ubicado el norte y decir, ya, ¿qué es lo que quiero? Y finalmente igual tenés que estudiarlo. O sea, no es una cosa que tú llegas y digas, ¡ay, sí, quiero hacerlo! No, es como cuando uno se pone ropa. Yo siento que cuando uno se pone ropa es lo mismo. O sea, decorar la casa es como ponerse ropa, es de alguna manera reflejar tu personalidad o la personalidad de tu familia en un espacio. Entonces, si tú te pones ropa, tú te vas a comprar ropa y te la pruebas, ¿por qué no hacerlo en tu casa? Claro, de todas maneras. Ahora igual yo creo que con respecto a la ropa, sí, sí hay una cierta similitud en cómo funcionan. Aunque yo creo que uno puede tener un estilo de vestirse y un estilo de decoración que pueda ser muy distinto. Claro, yo no creo como en esa teoría de ese programa de Tom Felicia, ¿te acordás? Sí. Decía así como, ya, muéstrame tu ropa y con eso le decía cuál es el estilo. No, yo no creo que sea tan así. Porque no necesariamente hay una relación. A veces uno puede que te gusten ciertas cosas de decoración y que te gusten otras cosas de vestirte. Por ejemplo, me pasa a mí, yo me he visto de rojo, pero yo no pondría algo rojo en mi caso. Ah, yo sí. A mí me gusta el rojo, me gusta el amarillo, a mí. Se lo sé. Se lo sé. Ya, pero de todas maneras igual siento que hay que buscar el norte. Y eso implica que, bueno, nosotros que somos decoradores nos ha costado también encontrar el estilo. No es una cosa que es como, oh, ya, sí, esto voy a hacer. No, es algo que te guste, que te llame la atención. Es como buscar una obra de arte. Es un proceso, de todas maneras. Claro, es algo como que uno tiene que hacer como una búsqueda personal hasta poder encontrarlo. Y yo creo que hay ciertas cosas claves que funcionan. Lo primero es como empezar a armar, agrandar el espectro visual que uno tiene en la cabeza. Y para eso, ver imagen ayuda mucho. San Pinterest. Sí, Pinterest es lo mejor en el sentido. Porque Pinterest es una herramienta que te permite buscar entre montones de opciones de estilo. Vaya a poder ver un living decorado de distinto estilo o cualquier habitación de la casa. Entonces, eso te permite un poco ir teniendo como ideas de, primero, para saber lo que quieres tienes que saber qué es lo que hay, cuáles son las opciones. Claro. Entonces, Pinterest te ayuda un poco a poder ver muchísimas alternativas de distintos tipos de decoración. Porque, claro, nosotros de repente nos pasa, cuando tú sigues a alguien en Instagram y a lo mejor te gusta cómo decora, claro, cada uno tiene su mano. Claro. O sea, tú ves como distintos decoradores y decoran de una cierta manera. Mira, y aunque uno, por ejemplo, que lo que nos pasa a nosotros es que jugamos con distintos estilos los proyectos, pero claramente hay un acierto hilo conductor. Sí, o sea, todos ven nuestras imágenes y es como, no, me gusta lo que hacen ustedes, pero nosotros hacemos muchas cosas. Siento que nosotros igual, de todas maneras, hacemos muchas cosas, pero la gente igual cacha más o menos cuál es nuestro hilo conductor. Exactamente. Y siento que es el color. Claro, y eso pasa. Hay como una cierta manera de trabajar como la luz, el color, no sé. Ese tipo de cosas que son comunes a lo que nosotros hacemos, pero no es lo que todo el mundo hace. Por eso yo creo que en ese sentido Pinterest ayuda mucho porque te va a mostrar el trabajo de muchos diseñadores, muchos decoradores, para tener como mayor variedad visual. Ahora, yo creo que hay un tema ahí también, cuando tú vas buscando imágenes que aún así estás como medio perdido, es buscar cuáles son las cosas que más se repiten. Y siempre digo, mira, tú estás repitiendo esto, 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 y me dicen, oh, verdad, no me había dado cuenta. O sea, porque finalmente tú eliges solamente fotos, pero después cuando tú las ves en un completo dices, oh, verdad, me estoy fijando mucho, por ejemplo, en harto brillo. Oh, ya, tengo harto brillo, por lo tanto, voy a buscar algún estilo que tenga harto brillo. ¿Cachai? Entonces, de esa forma. Bueno, porque al principio uno, cuando empieza a hacer esta búsqueda, va a encontrar montones de imágenes de cosas que te gustan, algunas que en realidad no vaya a tener en tu casa, que a lo mejor te gustan, pero que de ahí a tener en tu casa va a decir como, en realidad no. Yo creo que de esa forma también va a ir como puliendo también, o sea. Claro, una técnica que a mí me funciona y que creo que es súper útil es como armar un tablo de Pinterest donde juntas todo lo que les guste, todo. Dense un tiempo de buscar, juntar unas 100 imágenes donde puedan seleccionar todo lo que les gusta, ¿ya? Después, hacer una segunda selección donde se meten a navegar en este tablero y van filtrando, ¿ya? Y seleccionando alguna imagen y van a ver que ahí hay algunos patrones de búsqueda, ¿cierto? Por ejemplo, como lo que te pasó a ti, que te gustó el cuero, ¿cierto? Sí, yo lo hice intencional. Claro, tú lo hiciste intencional, pero estamos tratando de darle idea a la gente como para que también lo puedan hacer en tu casa. Lo que pasa es que también puede ser intencional, por ejemplo, no sé, si a ti te gusta un muro rojo, adquiere un muro rojo. Entonces buscáis muchas imágenes de muros rojos. Entonces finalmente te van a dar así como varias imágenes y van a decir, uy, por aquí va. Sí, porque puede ser que vas a encontrar algunas que te gusten y otras que no te gusten. Exacto, o que después cuando tú vayas viendo, no sé, por las 100 imágenes te vas a ir dando cuenta que como, esta no me gusta. No, en verdad esta como que estaba mal, como que no había pensado bien el tema. Lo otro que pasa también es que uno puede mirar un, por ejemplo, tú dices como, ya, me gusta un muro rojo. Y te pone a mirar un muro rojo y a lo mejor como que ya, sí, y de repente a lo mejor resulta que ves un muro verde y también te gusta. O ves tu muro azul y te gusta. Y en realidad el tema es que no es que te gusta un muro rojo, sino como que querías tener como un color intenso. Exacto. ¿Cierto? Entonces, eso te puede ir abriendo otros caminos de llegar a, como, a encontrar realmente lo que andas buscando. ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que tú visualizas para tener en tu casa? ¿Qué es lo que a ti te gustaría tener? Sí, si al final es como que tenéis que buscar algo que realmente te llame la atención y que tú digas, sí, esto soy yo. O esto me gusta, esto quiero tener en mi casa. Claro. No necesariamente que sea bonito, sea algo que te represente. Siendo que eso es como lo primordial, que te represente. Claro. Entonces, bueno, teniendo ya ese tablero ya más filtrado, ustedes pueden empezar a buscar más imágenes que complementen ese tablero. De hecho, si ustedes en Pinterest pinchan una imagen y hacia abajo les van a salir múltiples imágenes referidas, ¿cierto? De imágenes similares a las que a ustedes ya les gustaron. Entonces, pueden ir poblando este otro tablero, cosa de que vayan teniendo como una versión mucho más refinada del estilo que ya habían definido. Ahora, igual es súper importante saber qué estilos existen en la vida. Claro. Y en ese sentido, nosotros queremos aquí hacer un poco un resumen. Exactamente. Yo sé que es difícil poder hacer un resumen que sea solo auditivo, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Mejor esfuerzo. Exactamente. Para tratar de explicarle los estilos desde lo más simple hasta lo más saturado. Y partamos por el estilo nórdico. Así que, Rodrigo, cuéntanos. ¿Cuáles son las claves del estilo nórdico? Primero el blanco. O sea, heavy el color blanco y texturas. Ojalá tener hartas texturas, harto material que sea bien clarito y que finalmente la textura como pieles, maderas, maderas claras, obviamente. Estamos pensando solo cosas claras. Permitan que también se sienta como esa sensación de abrigadito. Claro. Eso tenemos que lograr en el nórdico, como en la sensación de abrigadito. Y tiene que ser como colores muy claros, grises, todo como en esa gama de colores. ¿Y si pueden tener pasteles en el color nórdico? Por supuesto. Por supuesto que sí. Podemos tener, por ejemplo, rosa. Un rosa bien clarito. Como palo rosa. Como palo rosa, claro. Un celeste muy clarito también. Ya, pero no creo que hablas de colores. No, no vamos a hablar de colores porque es como medio extraño. Pero sí colores, o sea, sí cosas muy claritas como la gente que llama colores pasteles. Ya, perfecto. Pero ojalá que sea solamente como en cojines, como en accesorios, no como en... No elemento grande. No. Porque el grande va a ser claro. Muy blanco. Un celeste. ¿Está bien? ¿Me parece? ¿Sí? Ya. Ahora, Donaldo, coméntanos sobre el minimalismo. El minimalismo. Es un estilo que ha estado en la boca de todos. Muy mal usado muchas veces. Pero el estilo minimalista realmente no se trata de tener la casa blanca. Es un estilo de vida. O más, ya. Sí. Porque creo que muchas veces la gente cree como que tener minimalismo es tener todo blanco. Y tener las paredes vasito. Y realmente eso no es minimalismo. Es pobreza. Hablamos con las cosas como son. Es pobreza. Claro. Claro. Yo creo que el estilo de vida minimalista, a veces tú ves gente que tiene una casa de colorito y vivimos el estilo de vida minimalista. Pero el estilo de decoración minimalista se trata de tener como lo justo y necesario que lo necesita. ¿Ya? Y eso de repente implica que a lo mejor en una pared es como un solo elemento simple. No sé. O un cuadro redondo negro. Y tal vez ese elemento simple es suficiente para llenar visualmente ese espacio. ¿Cierto? En general se ocupan puros colores súper claros. Quizá con algunos detalles negro. Sin mucha textura. Todo muy bien plano. Sin mucho elemento decorativo. Sin tener chiches dando vueltas. Sin tener mucho accesorio. Siento que los chiches no es que sea no tener chiches, sino que tener, por ejemplo, una escultura. Así como algo grande. Así que sea como imponente. Y que finalmente no necesite tener muchos objetos alrededor, sino que ese lo llena todo. Claro. Exacto. Y los muebles. Sí. Como ves tú, los muebles en liso. Eso como... Claro. Líneas simples. Líneas simples. Bordes redondeados también. En general, yo creo que es un estilo que es súper difícil de lograr. Es un estilo que es muy complejo de lograr y que se vea equilibrado. Porque es muy fácil caer en el extremo de que o que se ve pobre o que realmente no es minimalista. Sí. Como que yo creo que es muy muy difícil llegar como a ese punto de equilibrio. Y además que no es un estilo que tampoco sea característicamente acogedor. No. En general es como son espacios mucho más sobrios. Son espacios más fríos. Pero creo que además que no representan así como lo que nosotros hacemos tampoco. No, claramente. Nosotros hemos hecho proyectos como que lo hemos nombrado minimalista porque tienen ciertos rasgos de minimalismo. Pero no lo son al 100%. Porque nosotros también tratamos de hacerlo mucho más acogedor en la casa. Como que eso es parte de nuestro estilo. Pero ya vamos a llegar a hablar de nuestro estilo como el blog de Le Corado. Cuéntanos, Rodrigo, el siguiente estilo. Contemporáneo. Ay, el contemporáneo es muy versátil. Siento que el contemporáneo podría mezclar muchas cosas. Yo siento que el contemporáneo es la suma de las tendencias actuales. Exacto. Entonces en el contemporáneo tú puedes ver mezcla de muchas cosas que hoy en día se ocupan. De hecho nosotros trabajamos mucho contemporáneo por lo mismo. Porque muchas personas les gusta muchos estilos distintos. Entonces tratamos de como unificarlo en uno solo y en ese caso sale el contemporáneo. O sea, podemos mezclar productos que son líneas muy simples con otros que son un poquito más complejos. Quizá cosas que son como más antiguas mezcladas con otras. Entonces finalmente toda esa cantidad de muebles que los unificamos a través del color logra el contemporáneo. Claro. Pero el contemporáneo es claro. Es algo actual que en verdad son las cosas que venden ahora y que está de moda en el momento. Básicamente contemporáneo es actual. Es lo de hoy en día. Entonces como es muy fácil yo creo que es uno de los estilos más fáciles de lograr. En el sentido de que va a encontrar mucha más disponibilidad en el mercado porque son las tendencias actuales. Es lo que refleja es el hoy. Es lo que la gente le llama moderno. Pero no es moderno. No es moderno. No es moderno. Es contemporáneo. Exacto. Y bueno, lo que va a hablar del siguiente es industrial. Y el estilo industrial muy típico como de un loft en Nueva York. Que también se ha puesto bien de moda acá en Chile. En general es un estilo mucho más rudo. Donde se ocupan ya colores más oscuros, mucho metal, mucha madera, mucho cuero. En general es como más masculino. Aunque también nosotros hemos logrado meterle como detalle femenino. Pero en general es mucho más masculino. En el estilo industrial se caracteriza por ejemplo por tener como la naturaleza del material a la vista. Por ejemplo, una mesa de madera donde tú ves bien la veta. Donde incluso puede que tenga como el corte natural de cómo era el árbol. Cosa de que se vea así como muy, muy... Sí. A mí me tinca mucho eso. Mezclado con productos que son industriales. Claro. Que precisamente es el fierro. Es esa cosa como que se vea como sucia pero no. Me gusta. Es como esa cosa como media... Bueno, aparte del color negro que también se utiliza mucho. Que se vea como rudo. Casi como que tú estás entrando a una fábrica. Sí. Claro. El ladrillo también es muy típico del estilo industrial. El ladrillo es muy típico del estilo industrial. Sí. El hormigón. O sea, hay harto... El hormigón a la vista, claro. Eso caracteriza mucho al estilo industrial y es como una estética que se ha puesto súper de moda. Sí. Aparte que actualmente hay muchas tiendas que se dedican al industrial y al nórdico. Claro. Hay mucho nórdico y industrial. Sí, yo creo que el nórdico y eso del nórdico industrial deben ser de los estilos que están más de moda hoy en día. Sí. Como que la gente más... Como que igualmente estaba el normando. El normando. El normando. Ya. Bueno, vamos Rodrigo con el mid-century modern que básicamente es el moderno. Es el moderno. Que es el moderno. Es el moderno. Es el moderno. Pero la gente no lo entiende. De hecho, antiguamente, un par de años atrás, estuvo súper de moda el mid-century modern. Como lo caracterizamos con las patas estas redondeadas, estas patas redonditas, que terminan en punta. Esas se llaman patas sónicas y que el sónico funciona muy bien. Es de la... Corrígeme si me equivoco, del año 20, 50, 20, por ahí. Es de mitad de siglo. Por eso se llama mid-century, exactamente. Exacto. Porque es un estilo de mitad de siglo como que caracteriza eso, como que tú ves como... Eso que realmente es como... Acá muchas veces le conoces también como estilo súper sónico. Es súper sónico. Sí, es súper sónico. Pero, de hecho, en la serie de los 80 utilizaban muchos muebles que eran de la onda mid-century model. Claro. Eso es como para que tengan referencia. Esa serie tiene muchos de esos que destaca un poco el mid-century model. Claro, porque yo creo que ese tipo de estilo llegó a Chile como en los 70 o 80. En los 70, sí. Entonces, por eso es que acá pegó mucho más tardío. Obviamente nosotros teníamos como un retraso grande en cuanto a diseño. Exacto. Porque también utiliza harto color, harto patrón, las cosas, pero finalmente tiene algo específico que es en recurso a los muebles. Los muebles hacen que se vea mid-century model o no. También tenemos el dorado, que el dorado también funciona bastante bien con el mid-century model. Claro, y sobre todo yo creo que el dorado, pero en la forma del bronce. Porque el bronce era un material muy utilizado en esa época. Exacto. Y bueno, Doraldo, ahora nos toca revisar uno de los estilos que más me gusta, porque es muy ahora, que no lo hemos hecho tanto, y es el California casual. Bueno, ese es mi estilo favorito hoy en día. De hecho, yo diseñé la cabaña, la montaña, muy inspirada en el estilo California casual. Básicamente, el estilo California casual es un estilo típico de California, tal como dice el nombre. Y es típico como de las casas en California, como en la playa, que tiene un estilo y es como bien relajado. Es como un estilo como sin esfuerzo, pero carísimo. Básicamente, ¿cierto? Que tiene un poco como esta onda nórdica, pero le agregan como detalles más étnicos, ¿ya? Como un poco más rústico, como que tenés madera, piel. Siempre que como que tenés esa onda más rústica, más que como playera, ¿sí? Como relajada, ¿sí? Es raro. Como que tiene una onda playera, pero no es como de conchitas de mar. No. No. Exactamente. Por eso es difícil de describirlo en sí. Pero, por ejemplo, Amber Interiors, la pueden seguir en Instagram. Amber Lewis es como la reina del estilo California casual. Y si pueden ver su Instagram, es como todo este look como de... Que de verdad se ve así como que es súper... Como... Como relajado. Como relajado, ¿cierto? Como relajado. Como que en verdad ha podido ocupar estas cosas en cualquier espacio, pero quizá puedes poner cosas como medias... No sé. Medias contemporáneas. Pero mezcladas con estas cosas que son como más relajadas. Como madera. Igual, en general, en general los tonos son súper claros en el estilo California casual. Quizá con alguna adición de pasteles o otros tonos así oscuros. Como, por ejemplo, puede ocupar azules también. Pero, en general, es como bien luminoso. Ya. Es similar en ese sentido al nórdico, pero es mucho más cálido. Como agregándole como esta onda más California. Como que tienen como viviendo bajo el sol o... Claro, yo creo que los tiquillos van a tener que buscar ahí California casual y poder ver algunas imágenes que expliquen más o menos lo que estamos diciendo. Pero es como... ¿Cómo es difícil ese estilo? Aparte que no es algo que está... Claro. Es un estilo más o menos nuevo y que en realidad mezcla elementos de otros lados. Porque, claro, si tú ves estas casadas, tú puedes decir como... Tienen cosas que son como bien de estilo nórdico, pero no son nada. Exacto. Sí. Ahora vamos, Rodrigo, al siguiente estilo que es boi. El boi es el puño. Es el estilo de mi casa en Santiago. Pero el bohemio... A mí me gusta mucho porque uno de los últimos proyectos que hemos visto y que hemos hecho en el blog refleja mucho el tema del bohemio. Que el bohemio ocupa mucho color, mucha... Ahí sí que ocupamos harta textura, ocupamos harto... Muchos patrones. Exacto. Harto patrones, harto material, ocupamos harta lana, podemos ocupar, por ejemplo, estos telares que son tan bonitos que tú puedes poner en muros que prácticamente son cuadros hechos. Macramé también. Claro, macramé, por ejemplo, utilizar estas cosas como... Ay, se me fue el nombre ahora, el ratán, la paja, no sé cómo se llama, no se me olvidó de cómo se llaman estos materiales. El mimbre. El mimbre, el mimbre, perdón, perdón. El mimbre, o utilizamos harto mimbre. Entonces, como que aquí podéis hacer lo que sea. De hecho, esto es uno de los estilos mucho más flexibles que cualquier otro. Porque aquí como que podemos ocupar mucho color, mucha cosa, mucho patrón, mucho material que finalmente se va a ver siempre bien. Eso es lo que me gusta mucho del bohemio, porque bueno, es como que prácticamente podéis utilizar lo que tú quieras y lo que tú quieras se va a ver siempre. Claro, es que en ese sentido es un estilo mucho más ecléctico. Hasta planta. Exacto, mucho verde. Sí, mucho verde. Bueno, Donaldo, y este es el estilo que también me encanta, que es el glam. Sí, el estilo glam. No un estilo que nosotros hemos podido explorar mucho, pero a mí me gusta mucho, me gusta bastante. Sí, a mí también. Se trata de un estilo que recuerda como al antiguo Hollywood, ¿ya? Como que tiene ese glamour, pero de antaño, ya donde se ocupa, por ejemplo, muchas de estas telas tipo velvet o felpa. Oye, soy fan de las felpas. No, si lo sabemos. Rodrigo, a todo el mundo le ofrece felpas. Es que tiene mucho, pero las felpas. Sí, me encanta. Y bueno, el estilo glam también, por ejemplo, mezcla como harto acabado dorado. En ese sentido, a nosotros también nos gusta bastante. Pero también tiene harto plateado. Sí. Yo creo que es como harto brillo. Mucho brillo. Mucho brillo. Mucho brillo. Harto brillo. Harto brillo. Harto espejo también. Harta superficie reflectante. Harto brillo. Materiales lacados, como brillantes. Viste ese resumen del brillo. Es que se vea como lujo, pero de antaño. Sí, no es lujo chulo. No, no, exactamente. Es como un lujo, pero clásico. Claro, el lujo clásico. Sí. Y vamos ahora, Rodrigo, al estilo rústico. Un estilo que mucha gente dice tener. Es que el estilo rústico es como... Yo siento que es como por el espíritu de las personas, por ejemplo, cuando viven fuera de Santiago, mucho en el sur, que se ocupaba mucho el estilo rústico. Que en verdad... Básicamente, estilo de cabaña. Sí. Básicamente, la gente cree que eso, pero se puede hacer también mucho más sofisticado. Sí, se puede hacer mucho más sofisticado. Ahora, nosotros hemos hecho estilos rústicos, pero efectivamente lo hemos sofisticado un poco. ¿Qué me refiero a sofisticar? O sea, que podemos aplicar, por ejemplo, estas maderas que son como tratadas, como madera sobre... Color sobre color. Y finalmente, como que se ve como medio raspadito. Eso funciona muy bien con el rústico, pero nosotros lo mezclamos con otro tipo de materiales. Quizá ocupamos mucha más madera de lo que ocupamos en otros estilos. Es que, claro, este estilo como que se caracteriza como por el uso de la madera. Es madera para todo. Heavy madera. Sí, madera para todo. Así, madera para ti, madera para ti. Y claro, y cuero también, también, como las pieles. Sí, pero siento que el cuero como que no... O sea, nosotros, por ejemplo, no utilizamos tanto cuero en ese sentido. Tratamos de utilizar más telas, pero para poder que no se vea tan pesado el estilo. Pero no estamos hablando de lo que nosotros hacemos. Sí, no, no, pero el estilo rústico siento que es muy pesado, sí. Se ve muy pesado, los muebles también son mucho más duros, son más toscos. Claro, pero también en ese sentido es más cálido, porque te recuerda un poco como estas casas, una casa en el campo. En el campo, sí. Al final es como la casa del campo, que tú vayas a la casa del campo y tenías esos muebles como medio hechos, que están pintados de distintos colores también. Claro. Eso es como que es más pesado, pero se ve cálido. Se ve como se siente como que tú estás yendo al campo, literalmente. Y, bueno, nos quedamos dos estilos más. El transicional, vamos a revisar ahora. Sí. El estilo transicional, que quizá no es tan conocido acá, pero básicamente el estilo transicional es la fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo, ¿cierto? Es como este punto intermedio. Y es un estilo que nosotros, varios clientes nos han pedido, porque mezcla un poco ese gusto por tener cosas más clásicas. Por ejemplo, no sé, el mueble de la abuelita o la mesa normando, mezclada como con otro mueble mucho más contemporáneo. Y en el estilo transicional, ese tipo de cosas conviven súper bien. El tema es que para poder lograr un buen transicional tienes que hacer una mezcla bien equilibrada. No puedes tener como todo moderno, todo contemporáneo y meterle una cosa antigua, porque no sé, como chancho mismo. Claro. Exacto. Entonces, la idea es como tratar de mezclar 50-50, ¿cierto? Para que se vea un buen equilibrio entre ambos estilos. Exactamente. Sí, sí, sí. Justo al medio. Pero sí, efectivamente es algo como medio, es un poquito más difícil de lograr, pero no imposible. Como que mezcla y hay algunas cosas que son como medio, claro, efectivamente, quizá un mueble que tengas en casa y que te guste mucho y que finalmente de esa forma, mezclándolo con tus productos actuales, puedes lograr el transicional. Sí. Bueno, y por último vamos ahora con el estilo tradicional. El tradicional es la casa de la abuelita. No, mentira. O sea, podría ser. Podría ser, claro. ¿Sabes qué? Yo creo que más que el tradicional deberíamos hablar del nuevo tradicional. Del nuevo tradicional. Sí. Porque yo creo que el tradicional es como, claro, es como tú dices, la casa de la abuelita, la casa de la mamá, una casa así como con cosas que han tenido toda la vida. Exacto, que han tenido toda la vida, pero efectivamente siento que de repente se basa mucho en el normando. Y el normando no es tradicional, o sea, podría ser tradicional, pero es otro estilo, nada que ver y que finalmente la gente dice, ah, no, que este es tradicional. No. Yo creo que de repente la gente ve como cuando tiene la casa todo de color de madera café. Y dice que es tradicional. Dice que es tradicional. Claro. Pero en el estilo tradicional igual se ocupan colores. Claro. No es todo café. O sea, amigas, ¿no? El café. No, claramente. Claramente no, uno no puede tener todo café en la casa. Y de hecho uno puede ocupar colores. De hecho en el estilo nuevo tradicional se ocupan colores, se pintan paredes de colores intensos. Exacto, pero se genera una sola gama de colores. Claro. Es una gama de colores más clásica. Más clásica. Por ejemplo se ocupan los verdes, pero no sé, como un poco más apagados. ¿Cierto? Son como colores mucho más... Son colores no tan, claro, no son colores tan pesados, son colores tan vibrantes. No tan brillantes, sino más opacos. Sí, todo como bien opaco. Pero tradicional finalmente es eso, que son cosas como antiguas. Muebles clásicos. Muebles clásicos. Lo de 16, una más brillante. Claro, pero por ejemplo no puede tener un comedor con silla en lo de 16, pero que a lo mejor está pisada de un color, no sé, amarillo por ejemplo. Claro, eso ya es un nuevo tradicional. Claro, porque a lo mejor el tradicional, tradicional es como... El capitoné es muy tradicional. Claro, tendrían todo color café. Claro. Y eso no. El capitoné es muy tradicional, o sea, el capitoné, esas con los botoncitos, las cosas con los botoncitos es muy tradicional. Pero efectivamente le podemos poner el color que queramos, le ponemos la turquesa. De hecho yo creo que eso es un buen ejemplo, porque yo creo que es más fácil ver ejemplos de capitoné aplicado, pero en cualquier color, cualquier acabado, ¿cierto? Como de mucho más transversal. Pero por ejemplo, no sé, un sofá chesterfield también es un elemento súper tradicional. Tradicional, exacto. ¿Y el chesterfield cuál es? Es el que tiene capitoné. Es un sofá que tiene capitoné, básicamente. Búsquenlo, chesterfield. Sí. Y bueno, ¿cómo, Rodrigo, tú definirías el estilo del blog del decorado? Yo lo defino un poquito como, es que eso no es un estilo, en verdad. Es como, es una tendencia. Yo creo que nosotros trabajamos en distinto estilo, pero tenemos una cierta mano, una cierta manera de hacer el libro. Y se siente cálido, claro. Primero para nosotros, ¿qué cosas son claves para diseñar un proyecto nuestro? Es como que tiene que ser súper acogedor. Para nosotros, como que todos los pasos tienen que ser así. Como que tú digas, qué rico, qué ganas de estar ahí. Que yo vea ese espacio y diga, como qué ganas de estar ahí. Sí, que se sienta cálido, efectivamente. O sea, que no se sienta como que esto está llegando a un departamento piloto. Al contrario. Bueno, es como que nosotros rescatamos mucho los productos de los clientes, o sea, los objetos que tienen los clientes. Yo trato con los clientes, las cosas personales y a veces hasta los muebles. De repente hay un mueble que dicen, oye, esta cuestión está resfea. Pintémoslo, hagámosle algo para que se vea ahí que va a funcionar. Y siento que eso también lo tratamos de mezclar un poco en el blog para que tengamos un estilo propio y para que la gente también sienta que su casa es su casa. No es la casa del vecino, ni la casa de él, de la casa piloto. Ni es la casa piloto. De hecho, muchas veces nos ha tocado clientes que nos dicen, oye, que a mí me encantó el piloto, quiero algo parecido a eso. Pero nosotros tratamos como de reinterpretarlo a cómo sería adaptado a lo que cada cliente necesita. Para que tenga el espíritu de eso. Yo creo que la idea es que siempre que la casa de uno lo represente, que uno entra a su casa y diga como, qué rico, como que, no sé, esto me recuerda a un viaje o a mis niños o, claro, como que tenga historia. Y creo que esos son los detalles los que ayudan un poco a marcar eso. Y por otro lado también utilizamos hartos accesorios, pero accesorios también como calentitos. Claro, las mantitas, las velas, todo ese tipo de detalles que te ayudan a sentirte en casa. Exacto, exacto. Yo creo también el tema de la otra cosa que caracteriza nuestro estilo es la iluminación. Nosotros en general priorizamos mucho la iluminación natural, los espacios súper luminosos, como con amplias ventanas. Y cuando no tenemos luz natural utilizamos luz artificial, pero siempre cálida, nunca fría, siempre cálida. Exactamente. Sí. Y listo, estamos listos. Estamos listos. Estamos listos, 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 listos. Y bueno, así en un resumen, ¿cómo encontrar un estilo propio? Primero, mirar mucho, ¿cierto? Empezar a abrir el espectro hasta poder saber bien todas las opciones que uno tiene y de ahí irse cerrando. Ir escogiendo ciertas cosas que marcan una línea común, ¿cierto? Que nos hablan un poco de lo que cada uno quiere tener en su casa y con eso empezar a ir reduciendo hasta decir, claro, en realidad yo veo que hay unas cosas en común como con ciertos estilos en particular. Por eso mismo también decimos mucho que utilicen Pinterest. Pinterest es una súper buena aplicación que de esa forma también podrían de alguna manera buscar qué es lo que a ustedes les gusta y que finalmente de ahí empezar a buscar su norte, el norte del estilo propio. Y ahora, Rodrigo, vamos con nuestra siguiente sección que se llama... Metinca. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué detinca esta semana? Mira, esta semana a mí me tinca empapelar los recibidores, pero completo. Así van a andar en todos los muros y hasta en el cielo, completo. Cosa que tú cuando entres a tu casa digas, ¡guau! Y quiero la sensación de guau al entrar a mi casa. ¡Guau! Eso me tinca. Sí, claramente empapelando el techo. Sí, me acuerdo como... Bueno, Galería Impresionante tiene eso en su entrada y te juro que cada vez que tú encuentras que hay así como impactado. No, y impactado. Y aparte que es muy lindo. Ellos escogieron además un papel que es bien impactante. Entonces como que tú entras ahí y es como ¡guau! Sí. Pero queda choro. Como que si quieren generar un alto impacto... Empapelar en todo el recibidor. Sí. Y tú, Donaldo, ¿qué estás rayando esta semana? Esta semana, Rodrigo, me tinca pintar el techo. ¿Sí? Sí, de hecho, lo estuve mirando algunas fotos en Instagram de una... Vi en particular un dormitorio con el techo pintado rosado. Se ve tan lindo. Se ve tan lindo. Yo amo los techos pintados. Sí, de hecho, en este caso, por ejemplo, era una habitación muy blanca, ¿cierto? Pero el techo le da el color. Yo creo que en general eso funciona cuando tú tienes que tener como todo lo demás súper neutro. Exacto. Porque, claro, si tienes las paredes rojas y el techo verde, claramente se genera ruido y las cosas empiezan a competir. Pero eligiendo un tono como más bien sutil, por ejemplo, algún tono pastel, yo creo que... Igual a la gente le da como miedo pintar el techo porque dicen, no, se me va a venir abajo, se va a ver más chico. No, dejemos un poquitito del lado el prejuicio a la pintura. Claro. Ahora, en general, ¿qué les puedo decir yo según la teoría del color? Es que los colores fríos se sienten más lejos y los cálidos se sienten más cerca. Así que si quieren darle profundidad a un espacio, de repente pintar un color frío les va a ayudar a que esto se sienta... Como que esa pared está más lejos. Entonces, si pintan el techo de un color frío, pueden hacer que se sienta mal. Y quizá podrían pintarlo azul y echarle como pelotita. Estrellado. Estrellado. No, no, no lo hagan. Por la amiga no. Y ahora vamos a nuestra sección, preguntas al decorador. Ya, estos son papi. Pregúntame, don Rodrigo. Marilén Guión Bajo Arenas pregunta, ¿toda la casa tiene que tener el mismo estilo o se puede variar en cada sector? Ejemplo, cocina un estilo, sala de estar de otro, dormitorio otro, etc. Sí y sí. Se puede. Sí. Una casa puede tener distintos estilos en todas las habitaciones o puede tener el mismo estilo. Yo creo que es muchísimo más difícil tener distintos estilos en toda la casa porque es muy difícil poder lograr que todo esto se unifique y se vea como una sola casa. De hecho, me pasó ahora, cuando estuve en el proceso de decoración de la cabaña, que, claro, teníamos como un estilo súper claro y ese fue el hilo conductor para toda la cabaña. Pero cuando me pasó con mi casa en Santiago, cuando empezamos a decorarla, como que mezclamos distintos estilos y de repente, no sé, el living era de un estilo y el dormitorio era de otro estilo. Y era mucho más difícil lograr que esto se unificara y hubiera como algo que los conectara. En cambio, cuando uno decora toda una casa de un solo estilo, todas las respuestas son más fáciles. Por ejemplo, cuando tú estás diciendo, ya, ¿de qué color pinto la puerta? Si todas las puertas son, no sé, si todas tus puertas son grises, pinta la gris. Obvio. Si esto no estáis dudando. No sé, ¿de qué color los guardapolvos? ¿De qué color pongo el respaldo de cama? Entonces, como que tener un estilo claro en la casa te ayuda a que sea mucho más fácil continuar con los demás espacios. Eso siempre y cuando quieras seguir el mismo estilo en tu casa. Por eso. Porque si quieres cambiarlo... Pero si digo, claro, que tener el mismo estilo lo hace mucho más simple. Si quieres tener distintos estilos, es más complejo. Pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Pero yo creo que es como un nivel pro. Siempre creo que tratar de decorar distintos estilos en una sola casa es nivel pro porque tenés que empezar a jugar con muchas variables para lograr que esto de verdad se vea unificado. Si no, es un colache de cosas en la casa. Pero nosotros hemos... Claro, nosotros lo hemos hecho pero en casa específica porque somos profesionales de la decoración. Pero sí, efectivamente es como que cuesta un poquitito encontrar como el hilo conductor. Y es mejor siempre mantener solamente un estilo para toda la casa y te ahorraste problemas, te ahorraste pensarlo más. Exactamente. Ahora, yo creo que en general uno podría mezclar distintos estilos siempre y cuando tenga una paleta de colores uniformes. Ah, claro. ¿Y a qué me refiero con eso? Que yo sé que algo que a veces lo digo y la gente dice, ¿qué está hablando? Por lo menos me lo han preguntado por Instagram. Cuando uno está decorando uno escoge ciertos colores, ¿cierto? Hay varias reglas y teorías del color que uno puede aplicar, que no vamos a entrar en profundidad en este capítulo. Pero se trata básicamente como de escoger ciertos colores que se van a ir repitiendo en distintos elementos de la habitación. Por ejemplo, si yo digo voy a decorar con blanco, azul y dorado, ¿cierto? Estos colores se van a repetir en varios elementos, ¿ya? Y voy a ocupar distintas tonalidades de azul, de dorado, mucho blanco, por ejemplo. Entonces, eso me ayuda también a darle continuidad y que se vea bien intencional. Entonces, si por ejemplo yo digo, estos son mis tres colores y lo aplico en distintos estilos, en distintos espacios, es mucho más fácil de que yo logre un resultado final donde todo se vea integrado. Exacto. Si no, no. Muy bien, muchas gracias, Donaldo. Y ahora vamos con la sección favorita de todos. Amiga No. Y esta es la recomendación del día de hoy. Hoy es, amiga, no, los platos de melamina, ni los pocillitos de melamina en la casa. No, es como que es como de los ochenta, pero feo. Sí. Pero mal. Aparte que cuando está picándolo, se rompen. Se rayan. Se rayan, se rayan, es súper fácil. Y después, es como las tablas de cortar carne. Hay cachado que las tablas de cortar carne, que también son como de un material plástico, de repente como que va a ir cachando y tienen como un color café. Sí. Y es horrible, es asqueroso. Bueno, con las tablas de cortar van quedando bacterias entre medio y otro mal. Así que, por favor, no ocupen nada de melamina. O sea, no sé, yo, yo, es muy personal, pero como que la melamina no, amiga no, amiga no. Sí, yo también creo que el plástico no es para la mezcla. No, aparte que el plástico es tan contaminante, no, amiga no. Sí. Eso. Y bueno, adecuamigos, espero que les haya gustado este capítulo. Nosotros pasamos muy bien haciendo este podcast. Y quédense atentos porque se vienen más novedades. Vamos a estar manteniendo informados siempre a través de nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Instagram. En arroba blog decorador. Y también darles las gracias, chicos, porque el primer capítulo les gustó mucho. Nosotros estuvimos muy contentos. Leímos casi todos los comentarios que me hicieron. Yo leí todos los comentarios. Sí, yo leí algunos porque en verdad tú tenés más el Instagram que yo. Claro, yo me encargo en general de manejar la red social, así que me doy el tiempo de leer todos los comentarios. Sí, pero muchas gracias, chicos, porque en verdad recibimos mucho amor de ustedes. Mucho cariño. Sí, sí, nos encanta. Nos encanta y aparte que a nosotros nos hace feliz poder ayudarnos. Sí, así que... ¡Nos vemos!